El Politécnico Gran Colombiano siempre se ha preocupado por el medio ambiente. Y hoy estamos aquí en la Quebrada de las Delicias, donde nuestra comunidad gran colombiana está realizando el proceso de extracción del retamo espinoso. Retamo, que es invasor, y el cual está afectando a nuestras cuencas hídricas. Esto hace parte de un proceso de restauración ecológica que estamos realizando con apoyo del Politécnico Gran Colombiano, que se ha unido a la red de Quebrada de Chapinero. Y por otro lado, también hemos convocado a la comunidad del barrio Bosque Calderón Tejada con la cual también nos está colaborando en este momento con el proceso de restauración. Particularmente en la Quebrada de las Delicias, es el segundo sendero, ya está registrado como el segundo sendero turístico más visitado de Bogotá, después de Montserrat. Entonces, digamos que ese beneficio ecoturístico se ve afectado por la presencia del retamo, al no poder, mientras exista, poder hacer una implementación, una introducción de especies nativas propias precisamente de este ecosistema. Esperamos de corazón que toda nuestra comunidad gran colombiana haga parte de estos procesos. El medio ambiente es algo muy importante y tanto ustedes como nosotros tenemos que cuidarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!